yeah, yeah... dale mami que la noche esta entera dale mami que la noche esta entera Ella está ready para irse con cualquiera Mi gata fin y lo baila con tiguera Dale hasta abajo, dale, métele salvaje Que esta noche nos fuimos de viaje Tú y yo en la disco bailando salvaje Se te sube la faldita y se te nota el tatuaje Tú te pegas y yo me pego y nos vamos pa'l piso Dale mami, agresivo Tú te pegas y yo me pego y nos vamos pa'l piso Dale mami, agresivo Esa tipa me fascina y su bumper me domina Dale, 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 dale Esa me fascina Yeah, esa tipa me domina Ella me descontrola ahora Estoy esperándola ahora, ahora Porque me siento a sola, sola Quiero tenerla ahora, ahora Dale mami, que la noche te entera Ella está ready para irse con cualquiera Dale mami, que la noche te entera Ella está ready para irse con cualquiera Dale mami, que la noche te entera Ella está ready para irse con cualquiera Dale mami, que la noche te entera Ella se va con cualquiera que le dé calentura Y al ritmo de tempo que le agarre la cintura A mí me gusta cuando se pone bellaca Y bailando en la pista Nadie la opaca cuando mueve la cintura Yo me sorprendo de tanto movimiento Y no quiero despegarme Y por un momento ella se pone loca Cuando escucha reggaetón y se quita la ropa Yo quisiera acercarme y besarle la boca De tanto que me gusta esa muchacha Me tiene loco, no me la puedo sacar Ni siquiera un poco de mi cabeza Ella es una belleza, ella es membucal Y cuando entra en la disco nadie la puede parar De tanto movimiento que tiene esa hermosura Ella me dejó loco, con ese movimiento yo quisiera tocarla Por un momento ella me dejó loco Con ese movimiento yo quisiera tocarla Por un momento, yeah, por un momento Ella me descontrola ahora Estoy esperando la hora, hora Porque me siento a sola, sola Quiero tenerla ahora, hora Dale mami que la noche está entera Ella está ready para irse con cualquiera Dale más que la noche está entera Ella está ready para irse con cualquiera Dale mami que la noche está entera Ella está ready para irse con cualquiera Dale más que la noche está entera Ella está ready para irse con cualquiera Gracias.